Y las que saben ser las mansitas del Ricardo viene por él. Témosle escandela a estos piros, pues. Ágale, ágale, ágale. Perrito, ¿qué pasó? Perro, perro, le dio una carepixa, perro. En la juega, en la juega. Ángel, Ángel, sucio, abranos, Ángel. Ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel, ángel. Qué doño, perro, hágale rápido. A ver, muevas esas patas. Como es el lugar, no podemos dejar que quiebre una picha. Háganle, a ver. No, perro, baje las churrias, ya. Háganle churrias, muevas esas patas más bien, alargue esas patas, a ver si puede darle rápido. Corre, maña, abuelita, en chanquetas que usted. Ágale, ágalo, si no, baila, la baila. La churrias piró. La churrias piró. ¡Piado, piado, piado! Mataron al carepixa. ¿Cómo al carepixa? Ah, parce. Póngale morsca, pues. Dale, me las ayudo, perro, perro. Nos metieron a estos manes. Tú, pues. A la ventana, pues. Parcerito, no me alebreces, que no me lo quiero quebrar todavía. ¿Estamos? Allá, che, para allá. ¿Qué, perro? ¿Cómo va, carro loco? ¿Qué, doño, piro? No, no, no. No hemos podido entrar a la casa porque la puerta está sellada. Y, pues, no hay forma. ¿Qué, ñero? ¿Usted se verá araña? ¡Trépese! Por el techo, no, no. Estamos intentando por la... Estamos... Póngale, enano. Bueno. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Hay vidrios. A ver, enano. Oiga, perro, se nadajuega. Por el frente está el raspu y el pecueca. No vayan a dar cara. Ustedes saben que el raspu es reded y caliente y les dan esa torre. Pequi. ¿Algún visaje por ahí, perro? Todo bello, raspo. Despejado por aquí. Vamos por los piros. Completemos la vuelta, perro. Está listo. Cualquier visaje, ya sabe, ñero, cántelas. Camine, mi perro, que usted es mi boleto de salvación. ¿Dónde está la vuelta, Ángel? Llevaron al cucho y al chatarra, asparso. Está muy caliente. Nos bajaron a tres. Aplomazos. Saque, parcerito. Usted va a ser nuestro escudo. A la puerta. A la puerta, Ángel. No van a cubrir acá. ¿Yo, pues? Todo bien, sarco, yo fendejo. No, pares, esto está muy caliente. Baja este man de schoon. Ágale, ágale, ágale. Quietos. ¿Sarco? ¿Sarco, ñero? Suéltenos al socio. Y los dejaremos ir, ñero. Lo hacemos todo bonito. Y si no, les repartimos la de muerte a más de uno. ¿Qué es un bravero, piro? Muy bravero. Venga por él. Ágale, pues. Guarda la espalda, Ángel. Pequitos. No, 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 no. Nos atras, atras, atras. Pérenos. No. No, no, no. Váenlo, chamba. No, 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 no. Sueltas, ¿qué les digo? No. Chua, ¿qué? ¿De qué se llaman? ¿Qué hace? ¡Que aquí todo dispare! ¿Qué hace? ¡Ahí está el mono, hombre! ¡Pero, las tantas! ¿Sabe qué? Lo que vivimos, caco. ¿Y eso qué fue, Joy? Fue esta rata de Ricardo que se nos trepa al techo, parce. ¡Perro loco! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, perro. Piro del Zarco se llevó al Richard con ese otro piro que estaba ahí, el carrito se le trepó a la camioneta. Vamos así, peguémonosle a la pata, ñero. Pero sigámoslo de una. Hágale, hágale. La única salida que tenemos es esta, ñero. Esos piros cogieron por el atajo de allí. No hay otra carretera. ¡Arranquemos! ¡Piro! ¿Qué quieres, loca? ¿Ah? ¿Quieres que le duelen las cabezas a su pefecito o qué? Uy, casi me da en el brazo esta loca. ¡Quémelo, quémelo! ¡Piro! ¡Ah! ¿Qué está, piro? ¡Támonos! ¡Salga, salga bonito! ¿Todo bien? ¡Piro! 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 Uy, qué loca, no se sentía. ¿No creerá que le regaló esa cabeza de plomo? ¡Fueron metido por sapo! ¡Sí! ¿Sabés qué, pichurria? ¿Sabés qué? Su madre de la loca, porque está arrepentida de haber parido una escoria y una rata asquerosa como usted, ¿y? ¿Y sabés qué? ¿Perdió? ¡Silencio! ¡No!